¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? El que no hace nada, que ha dado una asistencia de gol. Pero bueno, no hace nada, Messi. No, no quiero. Pero no es el activo, no lo desprestemos. ¿Cómo queda? ¿Qué tiene que ver que dé una asistencia de gol al que yo estoy pidiendo que juegue un partido de fútbol? No una... O sea, a lo mejor jugador del mundo, con una jugada que haga ya le vale. Pues sí, muchas veces sí. Sí, ¿verdad? Para mí sí. ¿Por qué, Joaquín? ¿Tú qué le pides? ¿Qué le pides? Como juega todos los días así... No, es que esa es la gracia, que no juega todos los días así, que esto es la excepción. Que hay veces que tiene un mal día y le hace una jugada. Yo te digo, yo estoy esperando que el campo del español marque algún gol. Ahí estamos. Es curioso, el único campo de primera división. No. No, no, el único de la primera división. No lo sé, pero es que ella es que dijo que aquí iba a marcar hoy. Dijo que aquí iba a marcar, no ha estado para marcar. Bueno, estamos hablando... ¿Qué te pasa? Joaquín, no te entiendo. No, 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 no está Villa y vas a por Messi ahora. Le pregunto yo. Pite. No, que digo que voy a explicar la jugada esta, porque no... Yo de Messi solamente estoy diciendo que hoy a mí, particularmente o personalmente a mí, no me ha gustado mucho. Y te ha gustado a ti, pues me parece correcto. Venga, vemos la acción esta. Bueno, vamos allá. Bueno, la mano es más que clara, ¿no? El disparo de Pedro, que yo no sé si va adentro o no, pero el caso es que este jugador se interpone en la jugada y lo para con la mano. Yo no creo que haya fuera de juego, no tengo la toma, la mejor toma para verlo, pero me da la impresión de que los centrales del español deshacen esa posibilidad. O sea que el... ¿Dónde puede ser el árbitro? ¿Por qué no lo ve, Juanfe? ¿Tú qué crees? Yo creo que está tapado. Yo creo que está tapado por algunos jugadores que están, pero me extraña mucho. Yo creo que es una jugada muy rápida y eso es lo que le va a confundir. Yo creo que la jugada es muy rápida, el balón puede parecer que le den el pecho en el momento, sí es muy rápido, pero la mano es clarísima, es que no hay ninguna duda. Es que además es intencionada, se ve que saca la mano. No hay duda. Y encima yo pienso que no es fuera de juego para nada. Fíjate, Juanfe, que al árbitro ni se le ve cuando se inicia la jugada. Es decir, cuando estamos viendo las jugadas del posible fuera de juego, ampliarla más, más atrás, más atrás, no se ve al árbitro en ninguna... Mira, ahí no se le ve. Ahí está a la izquierda, pero muy lejos de la jugada. Es posible que tenga una colocación un poco lejana y por eso no pueda verlo. Sí, sí, como a 25 metros está de la jugada. Yo creo que es eso. Pero además es una jugada rapidísima y yo creo que el árbitro, si estaba lejos, es imposible que lo vea. Oye, ¿qué ha dicho en el acta que ha puesto el árbitro? El árbitro no ha reflejado nada de gritos racistas absolutamente, pero sí ha reflejado el que le ha impactado a uno de sus auxiliares una lata de refresco medio llena y que además se ha identificado a la persona que en este caso ha lanzado la lata. De todos modos, la de Piqué por lo menos es dudosa. Yo creo que no lo está. Yo estoy con Joaquín, que creo que no lo está. No, no, pero hay que verla. O sea, hay que verla. Pero en esa imagen que ahora tenemos parada, no está tan claro, si no discutirlo del fuera de juego, en esa imagen que está parada, mira dónde está la pierna y qué, y mira dónde está la pierna. No, la pierna que lleva adelantada, no la retrasada. No, no, yo hablo de la adelantada, pero incluso la adelantada tiene aquí otro jugador. Cuidado que hay que verla, Iñaki. Yo digo que creo que viéndolo así parece que no lo sea, pero cuidado que la que hay que medir es el pie adelantado de Piqué. Sí, 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 sé que es este el pie que hay que medir. Y ahí está más o menos, no, y ahí está. Hay un jugador del español y aquí hay otro. No, no, este es el que valoro. Este es el que valoro. Para mí me parece que no. A la altura de este... El único que puede igualar, el único que puede estar a la misma altura que Piqué es este. Ese es el del centro. Ese es el del centro. Y que creo, que creo por la distancia que hay entre el jugador y la línea de meta grande, me da la impresión de que puede estar ahí. Pero sigo diciendo lo mismo, no tengo la toma ideal. Claro. Que sería la del asistente que llevara a la delantera del Barcelona. Por lo tanto, nos tenemos que quedar con esa duda. Ya, ya. No hay una toma mejor. No, no, pero digo, pero qué. Lo siguiente que viene, ya lo hemos comentado, por activa y por pasiva, ¿no? Que es penalti, porque el jugador del español, como vamos a ver ahora... Yo creo que sin querer, ¿eh, Jorge? Sí. Que creo que sin querer. Él se va a proteger la cara, ¿eh? Él hace un acto de protección de cara y... Se va a proteger y la verdad es que mete la mano. Bueno, por lo tanto, digamos que son manos intuitivas. Es penalti, es intuición, ¿no? Manos intuitivas. Por lo tanto, no hay más remedio que decir que es penalti. Vale. Gracias. Enseguida seguimos con vosotros.